El pasado año, etapa difícil de la economía, volvió a demandar de los innovadores espirituanos un importante despliegue de su creatividad. Para analizar lo realizado en la etapa es que su asociación, la ANIR, se reúne en Santispíritus con la participación del presidente nacional de la organización, Lidier Águila Machado. En el debate los delegados expusieron cómo los esfuerzos siguen dirigidos fundamentalmente a sustituir importaciones e incrementar fondos exportables, así como la recuperación de piezas de repuesto y equipos con obsolescencia. En la cita fue informado que las innovaciones el pasado año significaron un aporte de más de 73 millones de pesos. El presidente nacional de la ANIR expresó la necesidad de seguir estimulando monetariamente o materialmente a los innovadores, siguiendo las resoluciones aprobadas ante la dificultad en buen número de colectivos con este proceso. Además, en el debate se insistió en una mayor mancuerna entre las administraciones y los innovadores. Los presentes expusieron la necesidad imperiosa de generalizar las buenas ideas de cada provincia en las restantes con el objetivo de ahorrar recursos y fundamentalmente no malgastar tiempo en proyectos que en otros territorios ya tienen resolución. En este balance anual 2021 de la Asociación de Innovadores y Racionalizadores en Santispíritus fueron agasajados los trabajadores que en este campo exhibieron mayores aportes económicos, aquellos que realizaron a su vez más innovaciones, así como colectivos puntales en el sistema. Por su parte, además, trabajadores de la salud fueron reconocidos como parte de su expresión de creatividad que permitió el mantenimiento de muchos servicios de salud el pasado año. El camarógrafo Alín Catalán y Carlos Miguel Rodríguez Ramos para el Noticiario En Marcha.